Tengo un flow tan cabrón que tratan de imitarlo pero ninguno se iguala Si vienes pa' calzado el piquete se te baja Si dices que estoy polao' pues ven y pícame la ala Ven y pícame la ala Yo, soy en la mía loqui Loquito tan cabrón parece que vengo aquí Los míos tienen rifles como el oído de aquí Te la buscate los papos Nike Yo, soy en la mía loqui Loquito tan cabrón parece que vengo aquí Los míos tienen rifles como el oído de aquí Te la buscate los papos Nike Yo, Faisy, me gusta de Styli Aquí somos white para Nike Me gusta la rap y yo me lo de Cardi Tú y somos Jordan, porque soy los 90s Yo el guay, L.A.P. road door y el guay Ya yo va a ser pillo por live No me trates de copiar, maniga don't try Porque yo sigo, sigo metando las cifras Los míos tienen rifles como el oído de aquí Los míos tienen rifles como el oído de aquí Yo, Freddy Se le frontean pero no están ready Si mata gente en su patio como Freddy Yo tengo un draco que le dicen Lo siento pa' los ratones como Jerry Y aquí la múbita flow boli Jodala conmigo, los admirios Con los Robins son bien pobos Que presta y por redes rogan como Tony Desde acá me daba pesta Esta gente está cagado Me la compre en el oído ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! Por eso está' por ti Yo que tu, oh, 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 oh Sí Pero no me llame que hay que haber nacido Manito que te hace quillar Que no me puede ver brillar Trando lo brothers que callaron Nos van a virar Pero sigo activo con lo que está Soy en la mía, loqui Visto que el cabrón parece que ven toquilo Tienen rifles como el oído aquí En la búsqueda de los papas, my team Soy en la mía, loqui Visto que el cabrón parece que ven toquilo Tienen rifles como el oído aquí En la búsqueda de los papas, my team Tienen fuego la pista de nuevo DJ Alex